En conferencia de prensa que se llevó a cabo en la ciudad de Iguala de la Independencia, Lázaro Mazón Alonso, secretario de Salud de Guerrero, informó que a partir de este día se estará dando a conocer el informe diario de los casos de influenza H1N1 en la entidad. Por los casos registrados en el país, a partir de mañana se estará colocando gel antibacteriana en las centrales de autobuses y se estará vacunando a la titular de la Secretaría de Educación Silvia Romero. Dando inicio con esto, la vacunación en las escuelas, instrucción que ya fue girada a todas las jurisdicciones sanitarias de las siete regiones de Guerrero. Hasta el día viernes teníamos nueve casos con dos defunciones. El día de hoy, lunes, ya 3 de febrero, ya tenemos 14 casos con dos defunciones. En los casos se han dado dos en la ciudad de Iguala y el resto en Acapulco. Esta enfermedad tenemos en todo el país, porque nos piden que demos la información de lo que está pasando en el país. Se han confirmado 2.994 casos de influenza con 314 defunciones. De esas 314 defunciones, dos solamente son en el estado de Guerrero, convirtiendo a nosotros en uno de los estados con menos defunciones que hay, incluso con menos casos. Hemos pedido a todos los jefes jurisdiccionales de todo el estado, las siete jurisdicciones, que nos apliquemos a la aplicación de gel antibacterial en las diferentes terminales de autobuses, especialmente las que vienen de la Ciudad de México. Jimmy Duarte, Noticieros Televisa.